del secretario de Estado Blinken cuando dijo que noviembre es el límite, que si Maduro en noviembre no la habilita, van a echar para atrás el relajamiento de las sanciones. ¿Por qué dijo que cometió un error? Con el permiso de ustedes, un cafecito a esta hora. Comete un error porque la razón de la apertura energética que Estados Unidos ha tenido con Venezuela no tiene nada que ver con las habilitaciones o las inhabilitaciones, tiene que ver con petróleo y gas. Por lo tanto, si en este mes de noviembre se cumple eso, ¿quién se daña? Se daña Venezuela, se daña el gobierno, se dañan los ingresos económicos del país, pero también se daña los Estados Unidos porque no recibirán el petróleo que están recibiendo en este momento. Eso es un problema, no recibirán el gas que van a recibir pronto los europeos, no van a recibir el oro que Venezuela ahora puede vender en el mercado transparente, en el mercado legal. Así pues que yo veo esto con mucha curiosidad porque a veces hay un viejo dicho muy popular en Venezuela que dice que el que mucho habla mucho hierra y cuando los políticos y sobre todo los políticos en funciones de gobierno van a dar alguna declaración deben tener siempre mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Luis me dice buenos días, qué gusto volverlo a ver, igual para mí. Bueno, es que ahora que tenemos esta posibilidad de estar con todos ustedes a través de seis redes sociales que nos ven en cualquier lugar del planeta. Esto para mí es una, además de una novedad, no tan novedad. Yo trabajé desde el año 2005 a través de aquel viejo mecanismo que se llamaba Messenger, cuando nos veíamos todos opacos ahí con mucho ruido visual, hasta esto que tenemos ahora, que es una maravilla de comunicaciones. Les recuerdo, mis queridos amigos, que estoy recogiendo ropa, calzado, en buen estado, si pueden donarnos algún juguete. Si alguien desde el exterior quiere regalar, que es más fácil enviar un dólar, dos dólares, cinco dólares, lo que puedan, lo que deseen y lo que puedan, porque sé que los que viven en el exterior también llevan la vida dura, me escriben al 0412-625-5879, yo les doy mis celes para que hagan la transferencia. Un dólar siempre es bueno. Con un dólar se compra una camisita usada y eso puede ayudar a un niño pobre. Viva Venezuela, caiga este régimen castrocomunista, dice Dominic por acá. Bueno, mis queridos amigos, la situación compleja. Las organizaciones de la sociedad civil condenaron la remetida oficialista contra la primaria. Esto sigue girando, sigue siendo noticia, minuto a minuto, hora a hora. Vamos a ver qué dice nuestro portal Tercera Voz. Tercera Voz es nuestro portal, es el portal de la casa. Y yo los invito, mis queridos amigos, a seguir Tercera Voz.com. Se meten en unos grupos de difusión y ahí les llegan las informaciones todo el día. Voy a leer estas interesantes declaraciones de la líder opositora María Corina Machado. Vean ustedes. Papá, papá, me interesa el titular. El titular dice, el régimen está tensando la liga, pero aún no se ha roto. Se dan cuenta cómo María Corina hoy es más cauta. Ella no va a abandonar en modo alguno, ni queremos que lo abandone, porque ha sido exitoso su discurso frontal contra el gobierno. Y yo creo que todos los venezolanos hoy debemos tener un discurso frontal contra el gobierno. Pero ella lo que no quiere es que se rompa, no quiere entrar como un elefante en una cristalería. No le quiere dar el gusto al gobierno, y eso es lo inteligente, de romper toda posibilidad de ir a un proceso electoral. Vamos a ver. Ella hizo una entrevista con un periodista de un medio internacional que se llama Infobae, que es un medio argentino. Vamos a ver. Enfatizó que lo ocurrido el 22 de octubre demuestra un cambio significativo en el país, no solo a nivel electoral, sino en una dimensión existencial y espiritual para los venezolanos. Esa conexión que logró María Corina cuando ella transformó la discusión política en una discusión existencial, allí logró una conexión que solo en los últimos años Chávez la había logrado, que es la discusión íntima con las personas existencial y espiritual. Me parece que está bien asesorada, cambió de asesores. Eso sí te lo confirmo. Ahora tiene dos nuevos asesores. No los conozco, no sé quiénes son, pero se muestra en el cambio del discurso de la candidata presidencial. Entonces, vamos a ver. Se trata de una lucha entre la vida y la muerte.